Con el ingeniero Luis Lanfranconi analizábamos la realidad de las malezas en nuestro país. En relación a la situación en la que nos encontramos, nos comentaba lo siguiente. Bueno, estamos en problemas porque lamentablemente hay una maleza que empezó a avanzar en los últimos tres años que no se detiene, que es Ullo Colorado, y realmente va a ser un antes y un después. O sea, avanza kilómetros por año y lamentablemente el proceso de aprendizaje del ser humano siempre es a los golpes. Entonces el productor cuando ve las primeras plantas no le presta mucha atención y trilla y al otro año trata de mejorar un poco y el Ullo Colorado lo pasa por arriba y lo vuelve a trillar y al tercer año ya es difícil poder lograr controles aceptables. Entonces lo que se ve lamentablemente en la zona es que crece, 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 crece y los lotes que tenían dos plantas pasan a tener manchones y los lotes que tenían manchones pasan a tener una parte del lote ocupado. Ante esta problemática, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer, digamos, en función de lo que se conoce y de la situación? ¿Qué alternativas hay hacia adelante? Bueno, yo creo que lo primero de todo y lo que buscan por lo menos las charlas que estamos dando es que el productor tome conciencia de que está ante un problema serio que es una maleza que es implacable. Si el productor toma conciencia de la severidad que tiene esta maleza y hace el esfuerzo titánico de no dejarla cerillar, empezamos a tener alguna batalla a favor nuestra. Entonces todo lo que apuntamos es que el productor vea que no es un problema de herbicidas, que no es un problema de dosis, sino es un problema de cambio de manejo. O sea, hay que mirar al sistema desde otro punto de vista, tratar de hacer algo distinto y ajustar todo el manejo de ese sistema para que el yuyo colorado no produzca semillas a temporada. Entonces hablamos de fechas de siembra, hablamos de distanciamiento en trilera, hablamos de siembras tardías de maíz, hablamos de herbicidas pre-emergente, de pos-emergente. O sea, es un combo de cosas que hay que hacer, no es un solo punto, son varios. Y lamentablemente el productor tiene que hacerse sumamente eficiente en cumplir todos los puntos. Porque cuando deja un nudo suelto, ahí se cuela el yuyo colorado, ahí vuelve a producir semillas y una planta son 300.000 semillas que quedan, que no las mato con glifos, que no las mato con clorimurón, que no las mato con spider, que no las mato con pivo, que no las mato con la mitad del bademecum, no las mato.